Soy de esta región del Istmo, es mi cultura, es mi tradición, es mi lengua, esas personas representan lo que es la culturalidad en la que nosotros vivimos, y muchas veces cuando visitas otros estados, otros lugares, pues cada quien trae como que su concepción de donde vive, o sea, tú ves el arte urbano de otros lugares y es totalmente distinto esto, entonces eso es lo que me ha dejado esta serie de Morales, que darme cuenta de que sí hay una identidad a través de esta pintura, y a través de esa identidad mostrarnos al mundo, y yo siento que eso es lo que me ha dejado esta experiencia con los Morales. Los Morales Urbanos es un proyecto que empezamos en el 2011, actualmente llevamos 11 murales, y hemos querido pintar a personajes vivos de nuestra comunidad, como una forma de reconocerlos en vida. Procuramos pintar a personajes que no han sido tomados en cuenta, porque se ha minimizado la labor que hacen en nuestro pueblo, y nosotros creemos que la persona que hace tortillas, la persona que hace tamales, la persona que vende en el mercado, son personajes importantes para nuestra comunidad, y por eso nos hemos enfocado en pintarlos en casas tradicionales, en ese marco, usar como lienzo la casa, y cerca de su casa para que los vecinos se apropien el mural. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy Daniel, me conocen como Poetalatas en el mundo del arte urbano, y bueno, llevo ya un buen rato haciendo esto, lo de la pintura en las calles, y bueno, pues no podría decirte mucho extraordinario, simplemente soy un tipo más pintando las calles como muchos otros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hace ya como cinco años que conocí a José Arenas, que es el director del colectivo Vinicubi, y nos planteó este proyecto, donde él quería representar a personajes de su comunidad aquí en Unión Hidalgo, en murales, y él vio una oportunidad ya que nosotros nos dedicamos a esto. Y pues poco a poco llegamos, hicimos los primeros muros, y pues si tú los miras, pues sí se ve como que un cambio, porque gracias a eso también vas aprendiendo, desarrollándote, ves el espacio, la arquitectura de la casa y todo eso, o sea, te vas adaptando y vas teniendo una percepción de la estética local, y a partir de eso empiezas a trabajar. Y pues yo creo que esa cuestión del colectivo pues se dio como una buena amistad y en todo en buenos términos. Mi nombre es José Arenas López y formo parte del colectivo Vinicubi. Llevamos alrededor de 15 años en nuestra comunidad, intentando contribuir en materia cultural para fortalecer nuestra identidad como pueblo zapoteca. Bueno, nosotros hemos querido con estas obras pintarlas en el exterior para sensibilizar a nuestra gente en cuanto a cuestión cultural, pero también como para que las generaciones se den cuenta que nuestros abuelos y abuelas pues forman parte de nuestra historia y vale la pena conocer su historia. Llevo cinco años conociendo a mi amigo Daniel. Empecé a trabajar aquí debido con este José. Él fue el que me infiltró al mundo del arte, a conocer más y tener esa oportunidad de aprender. Y gracias a él me ha dado esa oportunidad de pertenecer al colectivo Vinicubi. Llevo trabajando cinco años con ellos. Yo creo que ha sido positivo porque a raíz de esto mucha gente se está acercando más a la pintura porque está viendo una manera de poder expresar su arte porque además la calidad del trabajo que se ha presentado pues también llama la atención. Gente de otras partes que vienen de nuestro país o del mundo se han admirado también de la calidad de la obra. O sea, no es una obra cualquiera, no es gente la que está pintando, no es gente que es improvisada, no es gente que tiene una trayectoria en esto de los murales. Y yo creo que eso también ha ayudado mucho a sensibilizar a nuestra comunidad en cuanto al arte. Por una parte, yo siento que el acierto que hemos tenido con esos murales urbanos es haberlos expresado en las calles. Porque si lo hubiéramos puesto en una biblioteca, en una escuela, pues solamente serían unas cuantas personas las que vieran la obra. En cambio, ponerlo en la calle, eso implica que cualquier persona, si va al mercado, si va a la tienda, no tiene que vestirse de una manera, no tiene que ponerse zapatos, no tiene que perfumarse para ir a ver una obra porque está en la calle. Entonces, de esta manera yo creo que hemos logrado sensibilizar a nuestra comunidad porque todo el pueblo conoce los murales urbanos y también ha servido como referencia cuando la gente va de un punto a otro del pueblo, pues puede decirle al de la moto o al del taxi que es cerca de tal mural, ya la gente tiene mayor referencia. Mi nombre es Marcos Sánchez y llevo poco tiempo permaneciendo al colectivo 21. Acá en Unión es mi tercer mural. En cuanto a la gente que ha ido a rayar estos murales, pues creemos que poco a poco se tienen que sensibilizar porque además yo pienso que esto del arte que estamos haciendo en las calles de nuestro pueblo va a ayudar mucho a reconocer entre nuestra gente que somos nosotros mismos los que tenemos que valorar a nuestra gente y como aportar a nuestra cultura. Pues ya aprendí a tolerar eso. En un principio tal vez sí me frustraba o me molestaba ese hecho de que te rayen un trabajo que hace, que se cuesta mucho para trabajo hacerlo, pero no sé, aprendes a lidiar con eso. Ya lo ves en otros contextos, sientes como que dices, bueno, quieren colaborar contigo y solo que no tienen confianza de hablarte y acercarse. Y sinceramente pues yo creo que esa gente pues van por el mundo ahí haciendo sus maldades y cuando te toca, te toca y no hay nada de qué decir ahí. Pero pues o sea, hasta la misma eternidad tiene un punto límite. Entonces no me preocupo yo por esas cosas. Entonces si este mural mañana lo rayan y dura solamente un día, pues no importa. Me siento satisfecho el hecho de hacerlo. Pues mi nombre es Josué de Anda Jerezano y me dedico al arte urbano y a los murales. De pintar rayar he tenido varios problemas más que nada con la gente que me ve y pues luego, luego me mandan a la policía o llegan a revisarnos. O sea, en el aspecto de ahora sí de policíaco, pues sí. Hemos tenido varios problemas con ellos. Queremos que la gente nos ayude no solamente a echarnos buena vibra, sino también a ayudar para que esas obras se puedan hacer porque estos murales tienen un costo. La pintura, la comida, el costo de diferentes cosas que se tienen que pagar, pero no podemos solos. Por eso también es la invitación a la comunidad para que no solamente nos ayude diciéndonos que sigan adelante, sino también busquemos la manera de poder contribuir. Porque al final de cuentas, esta obra no queda para una persona, sino queda para todo el barrio, para la comunidad. Y que muchas personas están empezando a hacer hincapié en nuestra comunidad a través de estos murales urbanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.